Hola si es un tubo y estamos muy bien para el canal y en el video de hoy nos encontramos en un video super interesante de form En el video de hoy vamos a hablar de varias cosas muy interesantes, entre ellas los huevos de dragón y el personaje de fuego que vais a ver a continuación Además de esto también hablaremos de una cosa que ha pasado en las mazmorras y que poco a poco se está descubriendo que es Todo esto y más en el video de hoy, si queréis saber más acerca de estos videos de intriga no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video Sin más chicos, para contar la historia de hoy nos tenemos que venir a la sala de la mesa redonda de los caballeros Si nos fijamos en los detalles de la mesa, aparte de que hay un cofre que es lo menos importante, hay 5 sillas Según he estado leyendo y algunos youtubers han publicado, cada elemento que veis aquí hace referencia a uno de los 5 reyes, a cada uno de los 5 reyes Seguramente haga referencia al aire, al agua, a la tierra y al hielo Hola soy Bisonte y estoy editando el video y me he dado cuenta de que en la mesa hay 5 elementos y los elementos naturales son 4 Pero según he leído se supone que el hielo y el agua Fornell lo representa como elementos diferentes pero son el mismo Y el que está en la silla caída casualmente es el elemento o el rey de fuego Como estáis viendo tiene el símbolo de fuego y ha tirado su silla, es decir, están las 4 sillas puestas y una en el suelo Según he leído y me he estado informando, la teoría que se cree más factible es la que han estado reunidos los 5 reyes de la naturaleza Según la filosofía china que es la teoría Y justo el rey fuego tuvo una discusión con el rey helado haciendo así que se congelara todo el mapa como vimos en el evento Haciendo así que el rey fuego se enfadara y se fuera de la reunión Pero esto no acaba aquí ¿Os acordáis de que ayer subí un video diciendo que esto era de un cohete? Pues no, y ya sabemos muy bien de lo que es Deciros que la gotera sigue cayendo como estáis viendo a continuación Aquí caen las gotas poco a poco de que se está derritiendo el iceberg A ver si podemos parar una gota Esto en teoría es una gota del iceberg que se está derritiendo poco a poco Pero esto es lo menos importante Simplemente quiero hacer alusión a que se está derritiendo el iceberg a poco a poco Por todas las esquinas se están goteando Como recordáis el pico este de ayer no sobresalía tanto como el de hoy Y poco a poco se irá derritiendo hasta que finalmente se derrita Y se descifrará la nueva skin que tiene que ver con esto Bien, lo más importante del video de hoy es que esto de aquí no es como decíamos que era un cohete Sino que es, sino que son las cadenas de un prisionero Y se cree que el prisionero que ha estado aquí, el rey de fuego No solo eso, porque también ayer me dijisteis por los comentarios Que lo que os enseñé de las cadenas no era sangre y que si no, y que era oxidado Esta vez me he venido al modo espectador para enseñaros que no solo es oxidado Sino que es sangre, como podéis ver y apreciar aquí Vamos, decirme que esto no es sangre si se nota y se huele, huele hasta sangre desde aquí Además de esto sigue habiendo muchas figuras misteriosas que aún no se han reciferado muy bien que son También deciros que se ha encontrado un oso dentro de una de las cajas de pico polar Ya sabéis que los osos representan que hay un easter egg Y que menos que en pico polar También tenemos novedades de los huevos Y ahora los huevos si te acercas mucho y nos ponemos en silencio subiéndole el volumen a topa Se escuchan unos latidos de corazón que nos dejan un poco rayados Eso quiere decir que los huevos tienen vida aunque eso ya se sabía con solo verlos Entonces resumiendo el vídeo de hoy estamos hablando de que esto se va a derretir en cuestión de días Y va a quedar como una imagen que veis en pantalla descifrando así la nueva skin de nevada O un nuevo easter egg o un nuevo evento que no sabemos muy bien que es Si queréis saber que es tenéis que dejar muchísimos likes y yo explicaré una nueva teoría que se ha descubierto y que la tengo aquí Pero que no la quiero decir en el vídeo de hoy y quiero dejaros con un poco de intriga Sin más chicos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Si es así pegarle un pedazo de like, suscribir al canal si no lo estáis Activar la campanita para no perderos ningún vídeo Y sabéis como os hagan un tonto con intriga en el siguiente vídeo lo sabremos Adiós 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 Adiós